Estamos aquí en Mures Valle Directo por la fiesta de país y soy aquí con el señor Bueno, voy a preguntarme lo que piensas de esta fiesta si... No, no, pues me parece muy bien Bueno, pues me parece muy bien con los otros años que se encuentran por la tarde y por la tarde Me parece muy bien ¿Y tú vivís aquí? Sí, sí, yo vivo aquí ¿Todo actual? ¿Y naciste aquí? No, bueno no nací aquí pero me crié Vale, y no te gustaría por el otro disco en el León porque... Yo no lo voy a escuchar nunca ¿Y a ti me gustaría vivir aquí? Sí, pero... Trabajo y demás, pues... Vale, muchas gracias y está lejos, ya aprovechaste Chau!